Alexa, enciende ventilador número 2. Vale. Alexa, apaga ventilador número 2. Vale. Alexa, apaga monitor cámara. Vale. Alexa, enciende monitor cámara. Vale. Y hola Catraclase, el día de hoy les mostraré cómo instalar enchufes inteligentes, más algunas informaciones que debes de saber si estás interesado en todo este mundo de la domótica. Estos enchufes tienen como principal función la de ceder o interrumpir el paso de la corriente eléctrica y así puedes poder programar autoapagados y autoencendidos, lógicamente de manera remota desde cualquier parte del mundo, a través de la app oficial o simplemente con la ayuda de un asistente como lo es Alexa. Hay muchas marcas y modelos que pueden llegar a ser muy costoso la unidad, o sea, uno solo puede ser muy pero muy costoso y pues una cosa que puede influir, no necesariamente 100%, pero si influye, es que sea o no compatible con HomeKit. En este video yo te voy a recomendar la marca Meros, que es económica, con calidad, lo puedes controlar con Alexa, Google Home o con SmartThink y pues puede ser o no compatible con HomeKit. Y además de eso, pues podrá comprar un pack de 4 por precio, la verdad, muy pero muy cómodos y asequibles. Tanto la marca Meros como otras marcas tienen dos versiones y aquí te mostraré cómo instalarla a las dos. Creo que el único video que explica cómo instalarla a las dos en todo YouTube sea la compatible o no compatible con HomeKit. Si estás perdido, HomeKit no es más que la plataforma de domótica oficial de Apple, lo que significa que si tú tienes un iPhone, un iPad, un Mac o Apple Watch, podrás conectar y manipular cualquier dispositivo que sea inteligente y que sea compatible con HomeKit a través de Siri, simplemente pidiéndoselo a Siri y así tener o no tener, perdón, que usar un asistente como no es Alexa o Google Home. Aunque si deseas, también pudieras controlarlo con estos. Esto es básicamente lo que es ser compatible con HomeKit y por esa razón, las que son compatibles con HomeKit son más fáciles de instalar. Y eso pues porque traen un código que debemos de escanearlo y listo, ya estaría apareciendo en la aplicación de casa en nuestro iPhone. Y de igual manera, también pudiéramos controlarlo con Alexa o cualquier otro asistente. Bien, pues ahora veremos el proceso de instalación y sin importar cuál versión tengas, vamos a seguir viendo el tutorial en el mismo orden, ya que el proceso es similar, solo pues va a variar cuando en el proceso nos pregunte cuál de las dos versiones tenemos. Hasta esa pregunta, todo será lo mismo. Y lo primero que vamos a hacer sería descargar la aplicación. Vamos a dejar la aplicación oficial de Meros. No importa si es o no compatible con HomeKit, tendríamos que descargar esta aplicación. Vamos a ir a la App Store o a la Play Store y vamos a buscar Meros. Y sería esta aplicación oficial que ahora puedes ver en la pantalla. Vamos a descargarla. Y una vez pues ya está instalada en nuestro dispositivo, vamos a ir a la sesión de acá de usuario y aquí podremos iniciar pues como visitante o podremos crearnos una cuenta, que es lo que yo recomiendo. Es muy sencillo, das en crear cuenta, te va a pedir un correo electrónico al cual tengas acceso y te va a pedir que elijas una contraseña, lo verificas y listo. Ya tendrías una cuenta, es lo que yo recomiendo. Es muy fácil el proceso, incluso hasta lo voy a obviar. Una vez te crea ya tu cuenta en Meros, ahora te vas a ir hasta Inicio y acá en Inicio, en la parte superior derecha, tendremos un signo de más. Vamos a cliquear ahí y aquí ya podremos pues nosotros elegir ese aparato inteligente de la marca Meros que queremos pues conectar a nuestra aplicación. Vamos a conectar entonces nuestro enchufe hasta la corriente y una vez conectado ya vamos acá a cliquear en Enchufe que es pues lo que vamos a conectar en este momento. Vamos a cliquear ahí y una vez pues cliqueamos vamos a elegir el modelo que en este caso yo estoy haciendo el tutorial con el MSS110. Cada modelo tiene sus características que te recomiendo leer, ver cuál te conviene más. La ventaja es que no importa cuál tengas todos se conectan iguales. Entonces yo tengo el MSS110. Vamos a elegirlo y una vez lo seleccionamos pues nos va a pedir que cliqueamos en el botoncito de la parte superior para asegurarnos que el bombillito pues esté pestañeando de anaranjado o verde. Aquí aprovecho para decir que este botoncito tendrá la función de cortar o de ceder electricidad de manera manual. Eso para en caso que no haya internet o que simplemente de manera manual tú quieras cortar la corriente o hacer que esta pues pase. Y daremos en siguiente asesorándonos de que realmente pues esté esta luz así está pestañeando. Nos aseguramos de que sí esté y damos en siguiente nuevamente. Damos en siguiente y aquí nos pide elegir la versión. Bien, si en tu caso tienes la versión no Honkit continúa este tutorial. Pero si tienes la versión con Honkit simplemente tienes que adelantar el tutorial hasta el minuto que ahora ves en la pantalla. En este caso la primera es la versión no Honkit. Por eso estamos haciendo primero este tutorial porque al final es la más utilizada. Damos en no Honkit. Recuerda que la que es con Honkit la aplicaré en el minuto que ahora ves en la pantalla. Perfecto. Damos en versión no Honkit y una vez pues la elegimos el siguiente paso es nuestro dispositivo donde descargamos la aplicación. Vamos a conectarlo a una señal de Wi-Fi que se llama como puedes ver acá. En tu caso puede ser diferente. En mi caso me dice Meros SW. Bueno, vamos a buscar vamos a ir hasta la configuración de Wi-Fi de nuestro dispositivo y nos vamos a conectar a Meros. Vamos a buscarla y nos voy a conectar a Meros. En este caso, mira yo estoy con... simplemente voy a salir de la aplicación y me conectaré hasta una red Wi-Fi que se llame Meros. Y aquí pueden ver que yo estoy conectado a Meros. Bien, entonces ahora vuelvo hasta la aplicación y le digo en que ya estoy conectado al dispositivo Wi-Fi. Le doy acá y automáticamente va a decir que puede tardar unos segundos. Está conectando el dispositivo y listo. Ya ha detectado acá nuestro enchufe y nos pide ponerle el nombre. Y como yo pues voy a utilizar este enchufe para conectar el monitor de mis cámaras le voy a poner ese nombre. Tú le puedes poner el nombre que tú quieras pero bueno regularmente o lo recomendable es del sitio donde lo vayas a usar. Aquí me pide que si le dejo este símbolo o si tomo una imagen. Lo correcto sería tomar una imagen de ese lugar donde lo vas a poner para poder identificarlo cuando estés pues con varios. Entonces yo le voy a dar a siguiente lo voy a dejar así y luego nos pide elegir una red Wi-Fi. Esta red Wi-Fi es a la que se va a conectar ese tomacorriente. Tiene que ser una red Wi-Fi que esté fija cerca de ese dispositivo. En este caso yo me voy a conectar a esta zona que es aquí en mi casa porque este tomacorriente este enchufe perdón siempre tiene que tener internet para poder responder a las señales que le enviaremos a distancia a través de la aplicación o de un asistente. Entonces vamos a elegir una red Wi-Fi que esté siempre cerca de esos dispositivos y vamos a colocar la contraseña de esa seña de Wi-Fi y una vez pues ya colocado daremos pues en siguiente. Aquí vamos a esperar que termine el proceso y una vez ya todo esté listo damos en listo y ya ese enchufe estaría conectado en nuestra aplicación y a través de aquí nosotros vamos a poder apagarlo y encenderlo ok pues rapidito siempre y cuando ese router o esa señal de Wi-Fi a la que conectaste tu enchufe esté funcionando pues podrás a través de o en cualquier parte del mundo controlar a través de la aplicación tu enchufe bien perfecto vamos a ingresar acá y ahí podrás observar las informaciones generales de tu enchufe la señal de Wi-Fi que tiene actualmente y también podrás cambiar la foto con la que lo identificarás cuando tengas muchos instalados y bien aquí estaría aquí podemos cambiar el nombre que le hemos puesto anteriormente todo lo podrás hacer ahí entonces como tú creas una rutina simplemente te vas a ir acá hasta donde dice inteligente inteligente y aquí hay escenas eso lo haremos en otro video y que le vamos a crear una rutina y en rutina voy al signo de más y voy a programar un encendido y apagado voy a dar acá y voy a elegir este que es el único que tengo hasta ahora monitor cámara podemos tener más en otro momento vamos a cliquear ahí y acá damos en encendido y voy a poner pues que este enchufe todos los días a las 9 y 50 pm se encienda si es todos los días elijo los días acá abajo mira todos los días lo voy a elegir o si solo quiero que sea los domingos solo dejo el domingo seleccionado por ejemplo y doy en siguiente y le pongo por ejemplo encendido bien ahí le puse encendido del monitor y doy en guardar y luego creo otra rutina y doy en programación elijo el monitor cámara que es el nombre que le doy apagado y pongo pues que los domingos también a las 10 a las 10 y 51 se apague el monitor y listo doy en apagado es el nombre que le voy a poner de monitor y listo ahora este enchufe que es el que tiene esta imagen el de cámara monitor todos los domingos se va a encender a las 9 y 50 y se va a autopagar a las 10 y 51 así de fácil y también para poder controlarlo a través de Alexa simplemente voy hasta usuario y acá doy en Amazon Alexa estos son los asistentes con los que lo puedo vincular aquí yo voy a elegir el ejemplo con Amazon con Alexa y le doy a vincular automáticamente en la aplicación de Alexa se va a instalar una skill que me va a permitir que Alexa controle los aparatos de meros y listo ya en la sección de enchufe podrá ver que el monitor cámara me está apareciendo y podré pedírselo a Alexa que lo apague que lo encienda también lo podré agregar en rutinas y en escenas así de fácil podrás tú ya controlarlo para vincular o para conectar otros enchufes simplemente da en meros y te vas a ir hasta inicio da en el signo de más y aquí simplemente repites el proceso y puedes volver a vincular otro repitiendo lo que anteriormente te mostré y bien clase a diferencia de la versión no home kit cuando elegimos la versión home kit simplemente nos va a tirar estas condiciones que sé que la mayoría va a cumplir y un consejo es que tu dispositivo no esté conectado a través de datos sino a través de una red wifi y que sea esa la que quieres que el dispositivo o el enchufe inteligente se conecte recuerda que tiene que estar conectado siempre a wifi a internet entonces conecta tu dispositivo a esa red a la que quiere que este quede conectado entonces vas a dar en siguiente y se va a abrir un escáner asegúrate de que el bombillito de la parte superior esté pestañeando de verde y anaranjado y simplemente vas a escanear el código una vez escanees el código vas a dar en agregar a Apple Home y así de fácil pues ya este dispositivo quedaría pues agregado y luego de agregar pues lo que tendremos que pues seleccionar es la ubicación donde estará ese enchufe elige acá la ubicación donde tú lo vas a poner bien entonces una vez elige la ubicación vamos a dar en continuar y le podremos cambiar el nombre en este caso este enchufe yo lo voy a utilizar para poner un ventilador yo le voy a poner ventilador 1 porque tengo varios ventiladores y a este le voy a poner ventilador 1 si este enchufe tú lo vas a utilizar específicamente para una luz puedes pues ponerlo como luz y si es específicamente para un ventilador pues lo pones como ventilador ya si es que lo va a utilizar como un enchufe para conectar cualquier otro electrodoméstico lo dejas como enchufe yo lo pondré como ventilador porque específicamente voy a conectar un ventilador y voy a dar en continuar y aquí pues ya esto estaría listo nos va a aparecer ya este enchufe inteligente tanto en la aplicación de Mero como en la de HomeKit entonces eso sería todo ya aquí en la aplicación de Mero tú pudieras ingresar y poder cambiarle el nombre agregarle una nueva foto ver el estado o porcentaje de wifi que tiene actualmente el dispositivo todo aquí lo podrás ver podrás activar rutinas y escenas que en este minuto que ves en la pantalla donde te lo explico y pues también recuerda que si quieres controlar pues este enchufe a través de Alexa simplemente te vas hasta usuario y dependiendo pues del asistente que tenga vas a cliquear y le darás pues en vincular y automáticamente se va a activar pues una skill en la aplicación de Alexa y ya podrás controlarlo pidiéndoselo Alexa que lo haga y por ende pues en la aplicación de Alexa en la sesión de enchufre ya te estará apareciendo pues este conector incluso diciendo el mismo nombre que es ventilador 1 y en la aplicación pues de casa que es la de HomeKit la de Apple también te estará apareciendo el ventilador y lo podrás controlar desde ahí que es muy probable que sea lo que vayas a hacer si elegiste la versión HomeKit a voluntad propia y también desde acá mismo de la aplicación de HomeKit o de casa sin tener que instalar la oficial pues de Meros que yo recomiendo que si lo hagas podrás aquí en agregar dispositivo puedes escanear directamente desde la aplicación esto es todo en la descripción me queda como siempre más videos similares